Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que posiblemente puedas ganar Robux. También te recomiendo que te pases por la comunidad, que siempre publico cosas ahí. ¡Suscríbete al canal! Una vez que te has querido comprar Robux de una manera segura y económica y muy barata, aquí sí, te voy a recomendar Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tu Robux de manera de seguridad económica, como ya te mencioné anteriormente. En esta página, aparte de poder comprar Robux, también vas a poder comprar Robux Premium y diferentes cosas de diferentes juegos. Recuerda que también hay una opción de cómo comprar por si no sabes si eres nuevo en la página. Recuerda decir que vienes por parte de Radio Kuto para que puedas apoyarme bastante. Los links van a estar en la descripción del vídeo. Ahora sí, empecemos. Bueno gente, ya estamos aquí como lo que es justamente en lo que sería en el juego del evento de Spotify. Y justamente ahora vamos a conseguir lo que sería el siguiente mote, que sería consiguiendo saltando por los 13 trampolines que están por todo el mapa, si más no recuerdo. Y bueno, específicamente aquí vamos a necesitar sí o sí tener un total de mil corazones, ya que esto no va a servir para desbloquear una nueva zona. En donde hay bastantes trampolines y nos va a facilitar bastante el tema, ya que más o menos en el hook, bueno en la parte del lobby, es bastante difícil encontrar trampolines así que no hayas tocado en el principio, ya que son un total de 13 trampolines. Y más o menos en el inicio hay como 7, 8 trampolines y se hace bastante difícil completar. Así que como menciono, les recomiendo que junten mil corazones para que puedan comprar la siguiente zona, la cual sería el árbol, en donde específicamente hay bastantes trampolines. En ese caso tenemos que nada más saltar 13 trampolines que van a estar por todo el mapa y nos van a contar que habremos obtenido el siguiente mote de este evento de Spotify. Pero bueno, ahí les dejo la minicámara rápido. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, ya estamos aquí justamente saltando el último, vemos que nos cuenta como 13 y ya habremos conseguido lo que habrá sido el emote de Spotify. Ahora sí, nos vemos, hasta la próxima.